¡Fuelve el Perú! ¡Muy bien, Ramón! ¡Volvemos a volver después de 36 años! ¡Ha ganado Perú! ¡Ha ganado 2 a 0! Señores, Andil Perú es una persona que ha dejado la garganta por detrás de la división. ¡Vamos a hacer lo mismo hoy día! ¡Fuelve el Perú! ¡Fuelve el Perú! ¡Fuelve el Perú! ¡겠지만! ¡Fuelve el Perú! ¡M work! ¡Make Itad! ¡Make Itad! ¡Oh, quer das presente! ¡Oh, ey! ¡Mía! ¡Con su chada, con su gente! Oh, Llebe está presente, con su sala, con su mente. Olé, 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 Daniel. Olé, olé, olé. Olé, olé, olalá, con su reglado, siempre en sinceridad. ¡Oh, lele, oh, la, la! Todos sus relatos siempre vivirán. ¡Oh, lele, oh, la, la! Todos sus relatos siempre vivirán. ¡Que se escuche! ¡Daniel está presente! ¡Daniel está presente! ¡En nuestro corazón! ¡No se va! ¡No se va! ¡No se va! ¡No se va! ¡Oh, lo lele, oh, la, la! Todos sus relatos siempre vivirán. ¡Oh, no se va! ¡Oh, la, la, la! Todos sus relatos siempre vivirán. ¡Esta hinchada nunca te olvidará! ¡Oh, la, la, la! Todos sus relatos siempre vivirán. ¡Esta hinchada nunca te olvidará! ¡Oh, pero no se va! ¡No 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 se va! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!